No puedo negarlo, Darrell. Jackson realmente creó un impacto. Hoy tenemos seis novatos de nueva generación en la pista. Y expulsaron a seis veteranos para hacer espacio. Buen día, Rayo. ¿La leyenda viviente qué dice? Está más viva que nunca, Jackson. Y quisiera pedirte que... Es que nunca pensé que iba a correr contra el Rayo McQueen en el final de su carrera. ¿De qué estás hablando? ¡Bandera verde! ¡Me desea suerte! ¿La necesitarás? Una razón de que Storm y esta generación sean más eficientes es que mantienen constante su óptima trayectoria una vuelta tras otra. ¡Tercera victoria para el novato sensación! Storm está por encima de todos. Y hay una buena razón. Entrenen los simuladores más avanzados. Estas máquinas crean una experiencia de carrera virtual tan real que los corredores ni siquiera tienen que salir. Storm es capaz de sostener la trayectoria como jamás se ha visto. ¿Cuatro seguidas? ¡Es en serio! Coeficiente de rastre 2% menor. ¿Pero qué final? Carga aerodinámica 5% mayor. ¡El 7 de la suerte! Y 1.2% de aceleración máxima. Vienen más cambios, Chick. Cada semana hemos visto a veteranos que se retiran igual que Cal Weathers esta noche o despedidos para abrir paso a corredores más veloces y jóvenes y... aún no han terminado. ¿Qué tal, fanáticos de las carreras? ¡Bienvenidos a las 500 de Los Ángeles! La carrera final de la temporada de la Copa Pistón ha sido un año de sorpresa. No pueden hacerlo. Llevo con ustedes casi 10 años. Lo siento, Brick. No cambiaré de opinión. Le daré tu número a un nuevo corredor. Oye, gané dos carreras hace un año. ¡Este deporte está cambiando! ¡Ey, Bobby! ¿Tienes idea de qué pasa con Brick? ¿Yo? ¿Tú no? ¡Ey, tú no eres Bobby! Me llamo Carlos, hermano.